El episodio comienza en el palacio de Zeno, donde los dos Zeno juegan con planetas imaginarios. Su inocencia contrasta con la atmósfera tensa que se siente en el aire. Zeno 1. Mira, un planeta explosivo. Boom. Zeno 2. Hagamos una galaxia nueva. Será, brillante y divertida. De repente, una sombra cubre la sala. Las luces se apagan, y una areta oscura se abre en el techo. El gran sacerdote se adelanta, su semblante normalmente tranquilo ahora lleno de preocupación. Gran sacerdote. ¿Qué es esta energía? Esto no debería ser posible. La grieta se expande, y de ella emerge Asariel, el ángel oscuro. Su figura es imponente, su aura negra corrompe el resplandor divino del lugar. Asariel, calmado. Tiempo, espacio, equilibrio. Todo esto son cadenas que atan al multiverso. Hoy las destruiré. Gran sacerdote. Asariel, no puedes estar aquí. Fuiste exiliado al vórtice oscuro, y ahí debiste quedarte. Asariel. ¿Y perderme este espectáculo? No. Hoy el reinado de los niños dioses termina. Asariel extiende su mano hacia los Zeno. El gran sacerdote intenta atacarlo con una ráfaga de energía divina, pero Asariel desvía el ataque sin siquiera mirarlo. Asariel. Tus trucos ya no tienen efecto en mí. Con un movimiento, encierra al oceno en un vórtice oscuro y desaparece, dejando al gran sacerdote gravemente herido. Las luces del palacio parparean mientras el multiverso entero comienza a tambalearse. Corte al planeta de Gris. Goku y Vegeta están entrenando bajo la supervisión de Whis. Vegeta, en su forma ultra ego, está al borde de la extenuación mientras Goku mantiene el ultra instinto imperfecto. Vegeta, jadeando. Maldita sea, Kakaroto. ¿Cuántas veces debo soportar que me superes? Goku, riendo. Vamos, Vegeta. Esto es entrenamiento, no una pelea de verdad. Relájate. Whis detiene el entrenamiento abruptamente. Su báculo comienza a debibrar y su expresión se endurece. Whis. Algo terrible ha ocurrido, Zeno-sama ha desaparecido. Whis, furioso. ¿Qué dices? Eso es imposible. Sin Zeno, todo el multiverso podría colapsar. ¿Quién se atrevería a algo así? Whis. Un antiguo ángel, Asariel, ha escapado de su prisión. Su poder ahora supera cualquier límite conocido. Esto está más allá de lo que cualquier dios de la destrucción puede manejar. Goku, emocionado. ¿Más fuerte que Biggs? Eso suena emocionante. Vamos, Vegeta, tenemos que enfrentarlo. Vegeta. No seas idiota, Kakaroto. Si Whis dice que está más allá de los dioses, entonces ni siquiera nosotros estamos preparados. Whis. Por eso no estarán solos. Necesitamos reunir a los guerreros más fuertes de los universos. Este será un esfuerzo conjunto, o todos pereceremos. Whis teletransporta de Goku y Vegeta al reino angelical, donde se encuentran con Hiren, Hit, y un grupo de dioses y ángeles discutiendo frenéticamente. El gran sacerdote, debilitado, explica la amenaza en detalle. Gran sacerdote. Asariel no es solo poderoso. Ha encontrado una forma de romper las reglas que nos atan. Puede manipular el tiempo, el espacio, incluso nuestra propia energía. Hiren, serio. Si amenaza el orden, no hay opción. Lo detendré, cueste lo que cueste. Hit, sonriendo. Un oponente que trasciende el tiempo, parece un desafío interesante. Gran sacerdote. Antes de que partan, deben saber con quién se enfrentan. Asariel no es un enemigo común. Fue uno de los nuestros, uno de los ángeles más brillantes y poderosos jamás creados. La escena cambia, mostrando un brillante reino angelical de épocas pasadas. Un grupo de ángeles entrenan juntos, cada uno irradiando una luz divina. Entre ellos, destaca Asariel, con alas doradas y un aura que eclipsa a los demás. Gran sacerdote, Bozenov. Asariel no solo poseía un poder inmenso. También tenía un sentido de justicia que sobrepasaba incluso a los dioses de la destrucción que debía guiar. Creía que la creación estaba, corrupta. La escena muestra a Asariel enfrentándose a un dios de la destrucción que destruye un planeta con millones de vidas inocentes. Asariel interviene, deteniendo el ataque y desobedeciendo las órdenes del gran sacerdote. Asariel, en el recuerdo. ¿Cómo puedes permitir que los dioses destruyan sin sentido? Este no es el equilibrio del que tanto hablas. Esto es tiranía. Gran sacerdote, Enov. Su visión se volvió peligrosa. Asariel comenzó a cuestionar las reglas del multiverso, convencido de que los Zeno eran niños incompetentes y que el sistema debía ser destruido para construir algo, perfecto. La imagen cambia a una confrontación épica entre Asariel y los otros ángeles, incluidos los Zeno y el propio gran sacerdote. Aunque los ángeles luchan con todo su poder, Asariel muestra habilidades superiores, manipulando la realidad misma. Asariel, en el recuerdo. Si los dioses no pueden proteger la creación, entonces yo seré su destructor, y su salvador. Gran sacerdote, Enov. En su locura, Asariel intentó rebelarse contra el multiverso. Fue entonces cuando tuvimos que sellarlo en el vórtice oscuro, un lugar más allá del tiempo y el espacio. Creímos que nunca podría escapar. La escena muestra a Asariel siendo arrastrado al vórtice por un portal oscuro, mientras su voz llena de odio resuena. Asariel, gritando. Volveré, Dysinkan. Y cuando lo haga, este multiverso caerá en mis manos. El flashback termina, y volvemos al presente. El gran sacerdote mira a los guerreros reunidos. Gran sacerdote. Ahora que ha escapado, su poder es incluso mayor. Ha trascendido las leyes que nos atan. Solo la combinación de sus fuerzas puede, darnos una oportunidad, si es que hay alguna. El equipo de élite, formado por Goku, Vegeta, Hidren, Hit y Whis, se transporta a un espacio cercano al vórtice oscuro. Allí encuentran a Asariel, acompañado de tres guerreros oscuros, creaciones de los universos destruidos. El combate comienza de forma frenética. Goku y Vegeta atacan en sincronía, mientras Hit intenta aprovechar su salto temporal para sorprender a Asariel. Asariel esquiva todos los ataques con facilidad, contrarrestando incluso los movimientos de Ultra Instinct de Goku y Ultra Ego de Vegeta. Asariel. Esto es todo lo que los mortales y los dioses tienen para ofrecer. Que decepcionante. Hidren lanza un ataque devastador, pero Asariel lo detiene con una barrera de energía negra, devolviéndole el impacto y enviándolo contra una roca gigante. Hidren, levantándose. No importa cuánto poder tengas. No abandonaré esta lucha. Mientras tanto, los tres guerreros oscuros enfrentan al resto del equipo. Uno de ellos absorbe los golpes de Hit, mientras otro anula el Ultra Instinct de Goku temporalmente. Vegeta, furioso. Maldito insecto. No necesito tus trucos para vencerte. Vegeta carga un Big Bang Attack combinado con su energía Ultra Ego, pero Asariel lo desvía directamente hacia Hiren, obligándolo a retroceder. El combate termina con Asariel atrapando a todo el equipo en cadenas de energía oscura, dejándolos inmovilizados. Asariel. Esto es sólo el principio. Cuando termine, no habrá multiversos, sólo caos eterno. Corte a los diferentes universos mientras los ángeles comienzan a reunir más guerreros para enfrentar a Asariel. Gohan, Universo 7. Mientras entrena con Piccolo, ambos sienten la perturbación. Gohan. Esto es diferente a cualquier amenaza que hayamos enfrentado. Si mi padre no puede detenerlo, tendremos que hacerlo nosotros. Piccolo. Esta vez, no podemos fallar, Gohan. El Universo depende de ello. Frecer y Broly, Universo 7. Whis visita a Frecer mientras Broly es contactado por Goku. Frecer, intrigado, acepta con una sonrisa siniestra. Frecer. Si esto me da la oportunidad de superar a los dioses, contaré con tu, absurda ayuda. Broly, serio. No dejaré que destruyan lo que he llegado a amar. Kale, Caulifla y Kava, Universo 6. Vados contacta al trío mientras entrenan en su planeta natal. Caulifla, emocionada, acepta de inmediato. Caulifla. Vamos a patearle el trasero a ese tal Asariel. Kale, nerviosa. Si estás conmigo, Caulifla, iré. Kava. Es nuestra oportunidad de demostrar que el Universo 6 también es fuerte. El episodio termina con el equipo inicial derrotado, atrapado en las cadenas de Asariel, mientras los nuevos guerreros son convocados. Goku, herido, levanta la mirada con determinación. Goku, sonriendo débilmente. Esto, apenas comienza. ¿Qué será del multiverso ante el poder de Asariel? La batalla apenas comienza, y tú no querrás perderte lo que viene. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas teorías y episodios llenos de acción y emoción. Además, tenemos más teorías increíbles que te encantarán. Desde combates que nunca imaginaste hasta historias que expanden el Universo de Dragon Ball como nunca antes. Explora nuestro contenido y acompáñalos en esta aventura. Y recuerda, cada like y comentario nos impulsa a seguir creando contenido para ti. Únete a nuestra comunidad y revive el poder de los Saiyajin en cada vídeo.